Hola, soy Alicia Cañellas, te doy la bienvenida al vídeo de ideas clave correspondiente a la unidad 3 del curso Realidad Virtual en Educación organizado por el INTEF. En esta unidad vamos a centrarnos en la búsqueda y o creación de recursos inmersivos para VR, concretamente en formato de fotografía esférica o 360 grados. En cuanto a su visualización, existen diversas plataformas online en las que podemos encontrar fotografías esféricas inmersivas tanto desde nuestro PC como desde nuestro dispositivo móvil. Si por ejemplo visualizas un mapa desde el PC, debes buscar la zona que te interese y arrastrar el punto del mapa que desees, el localizador que encontrarás en la parte inferior derecha de la pantalla. De este modo, se te mostrarán las fotografías esféricas disponibles de esa zona para poder visualizarlas. En los recursos complementarios que encontrarás en la plataforma del curso, te referenciaremos otras plataformas o lais relevantes en las que puedes visualizar fotos 360 grados para que puedas explorarlas. Por otro lado, además de poder visualizar este tipo de contenidos, también existen diversos recursos o herramientas que nos pueden ayudar a crear nuestras propias fotografías 360 o, en su defecto, fotografías en formato panorámico envolvente. Por ejemplo, cámaras específicas de diferentes marcas y modelos adaptados a diferentes bolsillos. También determinados dispositivos móviles, smartphones o tabletas que ya tienen integrada en su cámara la posibilidad de realizar fotografías en formato panorámico envolvente. E incluso, programas específicos para PC que nos pueden ayudar a unir varias fotos o combinación de imágenes panorámicas. Pero también, un tipo de herramientas que serán sobre las que principalmente nos basaremos en este curso son aplicaciones, apps, la mayoría gratuitas, que podemos descargar directamente en nuestro smartphone para realizar nuestras propias fotografías 360 y compartirlas online. Este tipo de apps están disponibles tanto para Android como para iOS y encontrarás algunas de ellas referenciadas en los recursos complementarios de la plataforma del curso. De esta manera podrás elegir la que más se adecue o sea compatible con tu modelo de dispositivo móvil o smartphone. Ya sea con las fotografías esféricas que creemos nosotros mismos o bien con otras fotografías esféricas realizadas por terceros, también existe la posibilidad de poder crear nuestras propias rutas o itinerarios online basados en formatos fotográficos inmersivos. Imagina las posibilidades educativas que este tipo de creaciones nos puede ofrecer. Por ejemplo, proponer viajes inmersivos puntuales con el alumnado a un lugar lejano o de difícil acceso, que de otra manera sería muy difícil poder visitar y observar. Realizar rutas en torno a, por ejemplo, una temática, un lugar en concreto, contar historias de una manera totalmente innovadora o incluso que sea el propio alumno quien genere este tipo de rutas, utilizando este nuevo formato comunicativo inmersivo. El poder crear rutas o itinerarios basados en fotografía 360 grados tampoco se limita a una única plataforma o herramienta, por lo que veremos diferentes opciones con las que poder aportar a tus creaciones diferentes grados de interactividad o incluso incorporar elementos como texto, elementos 3D o audios para enriquecer aún más la experiencia. Todas estas herramientas también las encontrarás en los recursos complementarios que te ofrecemos dentro de la plataforma del curso. Seguimos avanzando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.